Muy buenas Sergio, ¿qué tal estamos? Antes de nada quiero darte las gracias por que hayas aceptado mi invitación al podcast Darte las gracias también por que hayamos conseguido cuadrar la fecha Que llevamos meses y meses intentándolo Y después pues que a mí no me gusta ser el que presente a los invitados Sino que prefiero que os presentéis vosotros Así que cuéntanos un poco tu historia Cuál es el porqué de esos bíceps Y por qué crees que te he invitado al podcast Bueno, pues me has invitado al podcast Porque he visto que has traído gente con mucha masa muscular Y tenías que compensar a la baja para que no te suba el IMC de los invitados Has dicho voy a traer a alguien un poco más flaco Y así pues compensas un poco que has traído aquí a gente muy fuerte Y nada, yo soy Sergio Martínez, soy Sergio M. Coach Que es como más me conocerá la gente Soy entrenador personal Y realmente yo soy graduado en ciencias del deporte Y aparte ahora mismo acabo de terminar un máster en rendimiento físico y deportivo También tengo el certificado de la NSCA Y de este estilo algunas titulaciones Pero bueno, lo principal es esto Que soy un sports science Soy un tío que le gusta entrenar Llevarlo a toda la práctica Pero desde la ciencia por así decirlo Con una base detrás Y básicamente tanto para mí como para mis clientes O la gente a la que puedo entrenar Vale Pues precisamente sobre hipertrofia y sobre entrenamiento Es sobre lo que quiero que hablemos en la entrevista Y la vamos a centrar un poquito en temas de individualización A la hora de establecer el entrenamiento Porque está muy claro un poco cuáles son las bases del entrenamiento Pero está también claro que cada uno tiene un estilo de vida Y no siempre podemos seguirla igual Entonces lo primero que quiero que hablemos es sobre la necesidad de incluir ejercicios básicos Porque se ha visto hasta la saciedad como lo que tienes que hacer Sentadillas, peso muerto y press banca Y dominadas Si no haces eso es que no estás entrenando Y quiero que me digas ¿Crees que es de verdad imprescindible hacer estos ejercicios de cara a la hipertrofia? Pues no, de cara a la hipertrofia no Te iba a decir imprescindible Depende si eres powerlifter claro que sí O si eres strongman O si tienes una disciplina en la que tengas que hacerlos O simplemente porque quieres incluirlos porque te gustan Pero no hay nada imprescindible Hace muy poquito ponía Revive Stronger en Instagram Que decir que hay ejercicios que son por así decirlo obligatorios Es como decir que es obligatorio pagar con dinero Cuando tú puedes pagar con tarjeta de crédito En lugar de pagar con efectivo por así decirlo Pues lo mismo se aplica al entrenamiento y más al entrenamiento de hipertrofia Obviamente si tu objetivo está centrado en mejorar la RM Por ejemplo en sentadillas Sí que tienes que hacer sentadillas Porque tampoco vas a hacer brujería de tal forma Que haciendo press de banca mejore la sentadilla Si quieres mejorar un ejercicio Simplemente por especificidad Que eso ya es individualización Vas a tener que entrenarlo Pero si hablamos de hipertrofia En mi opinión no hay ningún ejercicio que sea imprescindible No hay nada que digas tengo que hacer esto Sí o sí Salvo las elevaciones laterales ¿Por qué las elevaciones laterales? Nada, es una broma por así decirlo Hay alternativas también a las elevaciones laterales Pero dentro de los ejercicios que dices Este ejercicio lo puedo modificar por este otro Este lo puedo cambiar por este otro Unas elevaciones laterales son unos ejercicios Que al hombro le van a dar bastante redondez Y que supone un estímulo muy muy grande para el hombro Y que es un ejercicio que puede hacer realmente todo el mundo Por eso digo que imprescindible como tal Venga, las elevaciones laterales No entendería Hay muy pocos motivos para no hacerlas Porque tiene muchos beneficios Si hablamos de hipertrofia Pero vamos que estaba por así decirlo bromeando Que para mí sería más imprescindible una elevación lateral Que una sentadilla por ejemplo Que un peso muerto Digamos que también además hay como menos excusas para no hacerlas Porque por ejemplo puede haber gente que tenga problemas en la cadera En la rodilla Y a lo mejor no pueda hacer una sentadilla Pero es más raro tener problemas que te impidan hacer una elevación lateral La puedes hacer sentado La puedes hacer en máquina La puedes hacer con goma Con mancuernas Con discos O sea que hay al final mil variantes para un mismo movimiento Entonces Lo que tú decías Hay mucho más gente que no va a poder hacer sentadillas Que gente que no va a poder hacer elevaciones laterales O gente que diga Venga, no puedo abducir el hombro Por encima de los 90 grados Bueno, pues la haces por debajo O la haces O sea que al final Como decía Para mí sería más imprescindible Unas elevaciones laterales Que un peso muerto por ejemplo O que una sentadilla Vale Y hablamos por ejemplo De que haya problemas al hacer el movimiento Por lesiones o por ciertas patologías Esta sería una razón en algunos casos Para no hacer estos ejercicios básicos Entiendo, ¿no? O para modificarlo Eso es lo que te iba a decir Más bien modificarlo Porque a lo mejor hay gente que dice No, es que yo he tenido una hernia Y no puedo hacer peso muerto Bueno Para empezar eso Te lo tiene que diagnosticar un profesional Te tiene que decir No, tienes esto Y no puedes hacerlo por esto Eso sería lo principal de todo Porque de hecho Puede haber casos En los que una persona Se haya rehabilitado de una hernia Ya esté Por así decirlo Disponible Para volver a entrenar O que sea entrenable de nuevo Y de hecho El peso muerto Va a poder ser beneficioso En muchos de estos casos O sea que al final Va a depender del tipo de lesión Si hablamos de una persona Que concretamente Le hayan dicho No puedes hacer Imagínate No puedes hacer peso muerto Por lo que sea O no O porque No puedes hacer sentadillas profundas Porque No tienes Anatómicamente La capacidad de llegar Hasta una profundidad Que sobrepase la paralela Por lo que sea Pues Sin ningún problema Este sería el primer Motivo fundamental Para adaptar En primer lugar El ejercicio Si lo puedes hacer adaptado Porque Es un ejercicio Que está enmarcado Dentro de lo que son Tus objetivos Que te va a ayudar A conseguirlo Perfecto Lo adaptas y sigues Si no Lo puedes hacer adaptado Simplemente Habría que cambiarlo También hay que tener en cuenta Que por ejemplo En este caso que dices De que no puedes hacer La sentadilla profunda Vamos a suponer Que la puedes hacer Un cuarto de sentadilla Un quinto de sentadilla En este caso A lo mejor puedes decir Es interesante Pero también puede ser Que todo lo que sabemos Respecto a la sentadilla profunda Que puede ser muy efectiva No se aplique ya En este caso Cuando haces Un cuarto de sentadilla Entonces puede haber Alternativas Que sean más interesantes Que hacer ese cuarto De sentadilla Claro Al final va a depender Sobre todo va a depender De los objetivos Y de la persona Es algo que creo Que vamos a repetir Bastante en esta En este podcast Por así decirlo En estos vídeos Porque realmente Que la propia persona Es la que nos va a determinar Qué ejercicio vamos a seleccionar Y no solo la propia persona Sino a qué objetivos Está atendiendo esa persona Entonces Si el cuarto de sentadilla Fuera beneficioso Para conseguir sus objetivos Sin ningún problema Se le mete cuarto de sentadilla En ese caso Estaríamos adaptando Un ejercicio O se le podría meter Un squat to box Por ejemplo Que bajase simplemente Hasta un cajón Y subiera Pero También puede ser el caso Que estemos hablando Concretamente de hipertrofia Y que sea una persona Que diga Pues no puedo hacer sentadilla O yo ya no Que no puedo Que esto va a ser más raro Una persona que no pueda Que sea una persona que diga Pues no me da la gana Hacer sentadilla ¿Por qué? Porque no me gusta Porque paso de hacerla Por lo que sea Porque eso se da ¿Sabes? Hay gente que te viene Y te dice Quiero que me entrenes Pero no quiero hacer sentadilla Pues Yo no soy El demonio Yo soy tu entrenador Al final Opino que como entrenadores Tenemos que tener un ten con ten Entre lo que yo quiero Y lo que tú quieres Se puede llegar a un punto medio Me dices No quiero hacer sentadilla Perfecto Pues vamos a buscar una alternativa Por esto Por esto Por esto Que sobre todo Al ser el objetivo principal O de lo que estamos tratando hoy La hipertrofia Pues no va a haber ningún problema Al final En sustituir esa sentadilla Por ejemplo Profunda con barra Que va a haber a gente Que diga Pues no quiero hacerla Porque no me gusta Por Por ejemplo Una sentadilla búlgara Que va a suponer Un estímulo Bastante similar O que vas a conseguir Unas adaptaciones similares En cuanto a hipertrofia Y que realmente La vas a hacer con más ganas Que al final Va a ser algo fundamental Vale Y otra cosilla A la hora de Decidir Que ejercicio hacer Y si incluye estos básicos O no Puede ser interesante Fijarnos en Que sentimos Digamos Entre comillas Sentir el músculo Que queremos trabajar Por ejemplo Al hacer una sentadilla Que tú sientas el esfuerzo En el cuádricep Bueno A ver Esto es un tema complicado Tío Porque cuando Estamos hablando De sentir El músculo De los ejercicios No va a ser igual Un press de banca Que unos cruces en polea Te voy a poner este ejemplo Porque es algo que me pasa mucho O que me encuentro mucho Como entrenador Que a lo mejor me viene Suelen ser chicos Que están empezando a entrenar Y demás Aunque ya no entreno Con gente que está empezando a entrenar Es uno de los criterios Que he puesto ahora Pero He trabajado también De forma presencial O he trabajado con gente Que está empezando a entrenar Y a lo mejor me decían Joder macho Es que hago cruces en polea Y ahí sí siento que trabajo Pero hago un press de banca Y no siento que trabajo Hay que ver Que es lo que dice la gente Que siente que trabaja Sentir que trabajas el músculo No es que acabes la serie Con el pectoral O con el músculo Que sea hinchado Como un palomo lleno de sangre Eso es Que lo has bombeado O que has estado trabajando En un rango de repeticiones diferente O un ejercicio de aislamiento En un ejercicio multiarticular Simplemente porque implica Más cantidad de grupos musculares Y demás El sentimiento muscular Que vas a alcanzar No va a ser Igual que en un ejercicio De aislamiento Propiamente Entonces Se va a sentir menos Generalmente Un ejercicio que sea multiarticular Como una sentadilla En el cuádriceps Que unas extensiones En máquina ¿Vale? Lo vas a sentir menos Pero Sí que tendré en cuenta Que si haces un press de banca Y no sientes nada El press de banca Que dices Mira estoy haciendo un press de banca Y es que el pectoral Ni lo siento Lo tengo fresquísimo Ahí Lo primero que haría Sería analizar la técnica Porque si no lo sientes Algo estás haciendo mal Luego probaría A hacer por ejemplo Un entrenamiento Del tipo STT El Systematic Touch Training Que es que alguien te toque el músculo Mientras que lo estás entrenando Sea el que sea Por ejemplo En una sentadilla Pues si no la sientes Hacer una sentadilla profunda Con barra Bueno Pues la hacemos en multipower Y te vas a tocar O te va a tocar el cuádriceps Mientras la haces Que sigues sin sentirlo A lo mejor Hacemos alguna estrategia De tipo Prefatiga O ejercicios de preactivación Previa Como puede ser Pues en caso Antes de hacer la sentadilla Unas extensiones en máquina Antes de hacer un hip thrust Unos frog pumps Antes de hacer el press de banca Pues un empuje en máquina Sintiendo el pectoral Y ahí Ya una vez Hayamos hecho este tipo de estrategias Si seguimos viendo Que a la persona Por lo que sea Sigue sin tener buenas sensaciones Pues a lo mejor Se lo cambio Partiendo de la base De que la persona Quisiera hacer ese ejercicio Porque si me dices Oye Sergio Que no siento el pectoral Y es un ejercicio Que tampoco me gusta El press de banca Y digo vale Pues lo cambiamos Sin ningún problema Al día siguiente Y tampoco tienes por qué Complicarte Haciendo todos estos pasos Vale Pero sería una solución Tú imagínate que quieres Hacer press de banca Y me dices Es que quiero hacer press de banca Pero no acabo de sentir El estímulo del pectoral Quiero mejorar Quiero mejorar Que esto es algo muy común Quiero mejorar mi fuerza En press de banca Pero quiero que me crezca el pecho Claro Pero no siento el pecho ¿Qué hago? Ahí Si tienes esos dos objetivos Sí que diría Venga vamos a hacer Estas estrategias primero Antes de intentar sustituirlo Antes de pasar A otros ejercicios Que ya sería raro Que después de aplicar esto Nunca me ha pasado Después de analizar la técnica Probar con estrategias De prefatiga Tocando el músculo Y tal Que no lo sintiera nadie Vamos No me ha pasado nunca Vale Es decir Que hay que Digamos Analizar La técnica Utilizar Lo de tocar Las técnicas De prefatiga Y si con eso No te funciona Pues puede ser ya Interesante Pensar en cambiarlo Por otro ejercicio Pero que No es muy normal Que no Normalmente No va a ser una excusa Que no sientas el músculo Para que no hagas Ese ejercicio Esa no sería una excusa Por así decirlo Para mí sería más excusa Que una persona me dijera Pues es que no me apetece hacerlo O no me gusta O no es un ejercicio En el que me sienta cómodo Que no Que considero por ejemplo Hago peso muerto Y me fatigo mucho El resto de la sesión Estoy frito No puedo hacerlo Con la intensidad Que me gustaría Para mí eso es más excusa Para cambiar el ejercicio Por otro A que me digan No es que no siento el pectoral Si no lo sientes Hay muchas cosas antes Que hacer Que cambiar el ejercicio O sea Se pueden hacer un par de estrategias Y conseguir que se sienta perfectamente Si ya me dicen Mira es que no lo quiero hacer Porque no me da la gana Porque Por lo que sea Que esto hay mucha gente Que te lo dice directamente Oye mira Que es que no quiero hacer sentadillas O es que no quiero hacer Lo que sea Pres de banca Pues no hay ningún problema No quieres hacerlo La adherencia Es principal Escucha como suena Voz imposible Va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo El que se va a levantar Escucha como suena